Es más importante, yo lo voy a hacer brevemente y luego voy a dar paso a David que nos va a comentar algo muy importante y luego vamos a tener 5 minutos para resolver dudas antes de irnos, ¿vale? Entonces, bueno, si os fijáis, esto lo puede hacer todo el mundo y el paso número 4 simplemente se trata de tener un compromiso, no con Organogor, no con Abel, no con Sonia sino con nosotros mismos, de simplemente tener una persistencia Para decir, si voy a tratar de realizar esto, pues lo voy a intentar hacer durante al menos 18 meses Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces una lista y haces 4 reuniones de café a la semana durante 18 meses yo te garantizo que vas a tener éxito porque vas a llegar a tantas personas que al final seguro que tú vas a aprender cada vez lo vas a hacer mejor y realmente vas a obtener un resultado Entonces, ¿de qué se trata de ese sistema? ¿Qué es ese sistema de compromiso? Pues el sistema sería, una de las cosas sería venir aquí, traer invitados para que ellos también puedan escuchar la oportunidad Otra parte del sistema sería, por ejemplo, las formaciones online que tenemos webinars los lunes a las 10 de la noche Desde casa, pues una persona que ya tiene éxito me explica cómo hacerlo O sea que es fenomenal, fácil Y luego también tenemos los lunes, los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde a través del móvil Tenemos formaciones desde Estados Unidos que duran media hora y nos enseñan también un montón de tips importantes para ir creciendo cada vez más Entonces, bueno, es simple Conectate un sistema como este Fórmate y hazlo durante 18 meses Y ese sería lo que es el sistema de trabajo Luego, además de eso, hay eventos Este, por ejemplo, este evento es local Pero hay eventos nacionales como el que vamos a tener ahora que lo va a explicar David Hay eventos internacionales europeos y hay eventos internacionales a nivel mundial Que se están haciendo en Estados Unidos Y nada más, esos serían los cuatro pasos Muchas gracias y doy paso a David Gracias Aplausos 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 Aplausos